La Tierra La Tierra La Tierra No me importa lo que digan Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre Te de querer En la Tierra Y en el cielo En la Tierra Mujer indina Yo siempre Te de querer No me importa lo que digan Entiérrame Con tus desprecios Yo siempre Te de querer En la Tierra En la Tierra Y en el cielo No me importa lo que digan No me importa lo que digan Gracias.